Ejercicio plenamente conceptual. Tú tienes que leer bien la información que te están planteando, qué están preguntando, mira las alternativas de respuesta que se muestran. De verdad, si ya manejas los conceptos, de seguro lo vas a responder así. No vayas a caer en la cascarita, piénsalo bien. Una conchita de mango, como le decimos en Venezuela, pues. Piénsalo bien, analízalo, ok. Pausa tu video para que lo puedas resolver. Y ahorita vamos a hacer el análisis completo y comparamos a ver qué tal la conclusión a la que tú llegaste con la que llegamos nosotros, ¿de acuerdo? ¿Listo? Empecemos. Te están diciendo que la función f se define en todos los números reales, que se utilizan todos los números reales, pero se sabe que la función f de x es lo mismo que la función evaluada en menos x. ¿Qué significa esto? Que esto es una función par, ¿ok? Que si la función se evalúa en el valor negativo de x y en el valor positivo y me dan igual, es una función par. Ahí empezamos la traducción. Listo. Entonces, ¿qué podemos afirmar nosotros con respecto a la función f? ¿Tiene simetría con respecto a qué? Ya nosotros vimos en la parte conceptual que si la función es par, tiene simetría con respecto al eje y. Por ejemplo, si tú tienes esta gráfica de acá, si esto es x, esto es y, y de repente tienes aquí, esto sube hacia así, de este lado tiene que hacer esto igualito, ¿ok? Aquí se me fue un poquito más arriba el dibujito, pero igualito. Esto tiene que venir así, baja y sube. Es decir, que la gráfica del lado izquierdo y del lado derecho tiene que ser simétrica con respecto a mi eje y. Para que pueda ser par, tiene que ser simétrica con respecto al eje y. Por eso la respuesta y sería la opción a. Pero vamos a analizar las demás. ¿Qué pasaría si yo quiero que una función sea simétrica con respecto al eje x? Con respecto al eje x. No sería una función. Si tú tuvieses, por ejemplo, una gráfica así, mira. No, bueno, yo tengo esta curva. Y haces algo así. No, es simétrica con respecto al eje x, porque mira que si tú esto lo bajas, queda montado una sobre otra. Pero es que esto, muchachos, no es una función. Conclusión, no puedes llegar a tener una función que sea simétrica con respecto al eje x, porque no cumple, ¿ok? No es una función. Entonces ahí dices, ok, esa no tiene sentido. Cuando te dicen, simétrica con respecto al origen, cuando es con respecto al origen, es cuando la función f de x es lo mismo que menos f de menos x, que es una función impar. Si te llegan a decir, cuando esto se cumple, que es una función impar, es respecto al origen. Tú tienes esta gráfica, por ejemplo, así de este estilo. Esto es x, esto es y. Y tú tienes la tangente, por ejemplo, que es el x a la 3. La tangente la vamos a trabajar en el curso de trigonomía. Las gráficas de funciones trigonométricas, que necesitamos trigonomía. Pero esta gráfica que tenemos acá, mira que es simétrica con respecto al origen. Si tú lo que subas, lo vas bajando, te vas alejando del origen de manera simétrica. Entonces allí sería simétrica con respecto al origen, y es impar. Ahora, la última alternativa, la de simétrica con respecto a la recta y igual x. Con respecto a la recta y igual x, eso no tiene para nosotros lo que es la paridad o imparidad. Que de hecho, cuando trabajamos la recta y igual x, mira que sería esta de acá. Es la recta que parte de esto hacia la mitad. Esto es y igual a x. Y si tú tienes una gráfica que es simétrica con respecto a esto, es lo que utilizamos para funciones inversas. Por ejemplo, si tienes e a la x, que es esta, y tienes el logaritmo que sería esta. Entonces la recta y igual x, que si el resto mi eje x es y, la parte a la mitad. Entonces aquí no tiene sentido. Para nosotros, como nos están preguntando, básicamente es, ¿cuál función cumple con esto? Es paridad. Si tú quieres paridad simétrica con respecto al eje y, porque si doblas la gráfica, va a quedar una montada sobre la otra. ¿Queda claro? Espero que así sea. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.